Vamos a ver este video para ver si sobrevivo o no sobrevivo porque puedo y porque estoy aburrida En este, sí sobrevivo Ok, no sobrevivo Siguiente En este, no sobrevivo ¡Sí sobrevivo! Ok, vamos al siguiente No sobrevivo ¡No! Sobreviví o no Perdón que esté comiendo, pero esto está delicioso No sobrevivo ¿Sobrevivo? ¿No? ¿Sí? Creo que eso es un sí No sobrevivo Por Dios, es enorme esa cosa O sea, yo soy el conductor o un pasajero Porque si soy conductor Ya, nos morimos todos ¡El Titanic! Chicos Next No sobrevivo ¡Ay, sí sobrevivo! ¡No sobrevivo! Esto es difícil ¿Qué le pasa a ese conductor? Está loco Yo no podría hacer eso nunca O sea ¿Quién se cree? Mira Si en mis manos estuviera Ese carro Yo no hubiera podido hacer eso Ni siquiera sé qué carro es ese ¿Existe ese carro? Next Siguiente Porque Muy real No sobrevivo Sobreviví, pero Tal vez la mercancía no Pero eso no importa Por último No sobrevivo Ni de chiste No sobrevivo ¡Mal! Hola, Mocana ¡Ay, qué bonito comes! ¿Qué pasó, Shaq? ¿Quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres que meta a Oslo? ¿Tú quieres entrar? ¿Se fue? Bueno, pues los dejamos entrar ¡Pasen, pasen! ¡Oslo, pero Oslo! Oh, vaya Shaq se está riendo Makani Cálmate, ahorita te sirvo más comida No te preocupes ¡Ay, Makani! ¡Ay, Oslo, me golpeas! Ahorita te sirvo más comida, Makana loca Y siete ahí Solo he hecho bolita ¡Cálmate! Aquí podemos notar que Shaq Evidentemente es un perro Porque Se muere por estar con Oslo Y sí, los zorros son perros Amigos Y los mapaches locos Son osos Aunque usted no lo crea Makani está bien grande, compas Vean eso A ver si puede saltar ¿Estás bien?